Seguimos en el contexto, pero nos vamos a referir ahora al plan que tienen las autoridades actuales de Guatemala para combatir el cambio climático. Incendios forestales, sequías, exceso de humedad y bajas temperaturas han sido las consecuencias percibidas durante el año. El cambio climático ha representado pérdidas de especies, incluso el desbalance económico de las familias que se dedican a la agricultura. La poca absorción de suelos y más de 15 tormentas extremas han afectado el territorio en menos de 20 años. Los resultados catastróficos en las comunidades hacen un llamado a la pronta acción para frenar el acelerado calentamiento global. Son parte de los efectos del cambio climático, que es algo que afecta no solo a Guatemala, sino que es una afectación a nivel mundial. Entonces, como país tenemos compromiso que hemos adquirido a través de los diferentes foros y diferentes acciones que se han llevado a nivel internacional. Y tenemos compromisos. Y precisamente el Instituto Nacional de Bosques, como parte de su compromiso, es poder establecer un marco que nos dé la referencia para poder desarrollar las acciones necesarias para poder reducir los efectos del cambio climático. Y precisamente esta mañana estamos haciendo el lanzamiento de nuestra agenda institucional contra el cambio climático 2024-2032. Y algunas acciones específicas que debemos ir cumpliendo, porque es un documento, pero si no lo llevamos a la práctica, lamentablemente, no vamos a poder cumplir con estos compromisos y acciones que tenemos como país. Y ahí sí que también tenemos que unir acciones, no solo el Instituto Nacional de Bosques, sino todas las instancias ambientales, hablo de ONGs, gobiernos locales, la academia. Todos tenemos que unir acciones precisamente para poder contrarrestar estos efectos. Durante el 2024, la institución implementó el apoyo de socios estratégicos internacionales para el apoyo de la reforestación en los bosques del país. El nuevo proyecto, previsto hasta el 2032, busca reforzar la recuperación de los bosques afectados sobre todo por el tema de incendios, que perjudicó en la temporada seca. ¡Gracias! ¡Gracias!